¡Au! 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 ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la marchita? 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 ¡Alto! ¡Señora Surana, se lucha! ¡Eh, Raulito! ¡Saltamos! 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 ¡Aventos! ¡Nos quieren ver saltando todos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Y así lo veremos! ¡Con cariño! ¡Cuantito suave! ¡Va! ¡Ey! ¡Va! 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 ¿Va! ¡Va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!